Estamos arrancando música en la plaza, esta es la segunda temporada de otoño-invierno que arrancamos hoy acá en la plaza Magadán, en el barrio San Martín y estaremos recorriendo todas las plazas de acá de San Clemente del Tuyuc. Bien, eso te iba a preguntar porque generalmente el ciclo anterior se hacía en la plaza San Martín, no, en Sarmiento. ¿Por qué han decidido ir cambiando de locación? Bueno, fue una decisión en realidad del intendente, un pedido de Cristian Cardoso que el intendente que nos oficia, este es un espectáculo netamente municipal, los artistas que están, tantos senderos, Hubert y Coria, Diego Pérez, pertenecen a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Costa, por eso se hace plaza, por eso es gratis, hay una feria atrás, pero es una feria de vecinos donde nadie paga nada, se acercan y ventan, y entonces en ese marco, este año nos pidió si podíamos recorrer otras plazas que a lo mejor por ahí no se llega muy seguido con el espectáculo. Por ejemplo, la plaza David Méndez, el mismo puerto, la puesta de obra en valor del puerto, la plaza Independencia, la plaza Carlos Gardel, la plaza del barrio Itatí, Juan XXIII, bueno, es un pedido de él y acá venimos cumpliendo con mucha cantidad de gente hoy, a pesar de que hay sol pero está frejito. Para los que todavía no se enteraron, ¿qué es esto de música en la plaza? ¿Qué estilo de música hay? Folclore y tango, y ahí ven chicos bailando que son de Añoranza y de Raíces de Argentina, un ballet de Jonathan y de Alejandra Montenegro que se han comprometido, por gusto de vecindario nomás, de venir a bailar mientras están los músicos tocando. Bien, este ciclo, hola, este ciclo, otoño-invierno, pero también se hizo durante el verano. Claro, nosotros como temporada tenemos cuatro temporadas de verano, dos en el multicultural y dos en Plaza Sarmiento, y este es el segundo ciclo, otoño-invierno, de los sábados a la tarde. Perfecto, ¿ya tienen alguna fecha para el próximo? El sábado que viene, si yo quiero, estamos en el puerto, en la obra que se está llevando adelante, la puesta de valor en el puerto, bueno, ahí vamos a estar con este mismo espectáculo, ahí en el puerto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, y por supuesto, como siempre la invitación, sábado 14 horas, sigan el canal que va a estar en el play a partir del martes, y ya vas a ver dónde vamos a estar.